¿Qué tal mi gente? Bueno, extrañaba hacer esta cosa que hacía antes de comenzar con los videos, grabar una intro y saludarlos a todos ustedes y agradecerles por siempre estar apoyándome en cada video. Extrañaba hacer esto y bueno, me decidí y dije, oh lo voy a hacer, lo voy a hacer carajo, lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Y bueno, no sé si les divierto las estupideces que hago con las cosas que hago para sacarles una sonrisa, hacerlos reír o no sé, hacerlos renegar, hacerlos desestresar, olvidar a su ex o cosas así, ¿no? La cosa es que todo lo que hago, lo hago por ustedes, si ustedes me dicen, no te bañes, no me baño, aunque no me baño, no me baño, no me baño, ¿verdad? No, ya ves, no, no me baño. La cuestión es que hoy les traigo un nuevo video de tipos de choros, no tipos de choros ya hice, pero es algo similar, solo les traigo tres tipos de choros porque no me dejaron grabar más choros. Hubo un problema en plena grabación, unas tías se rayaron y todo esto nos empezaron a y cosas así, hasta que, o sea, las señoras vinieron y ya pues no pudimos grabar más. Y gracias a Dios no sucedió nada más, aparte de que le metieron un cachetón a uno de mis amigos, pero todo tranquilo, no pasó nada grave, ¿no? Bueno, antes de comenzar con el video, quería pedirte a que me sigas en mis redes sociales, como en Instagram, en YouTube, en YouTube. YouTube ya me está siguiéndome, pero igual te suscribes y te ve, no te dan la oportunidad de ver mis estudios y locuras. Comenta aquí abajo, que no te olvides siempre de comentar. Comenta aquí qué tipo de choros conoces y si quieres que haga una segunda parte para los choros. Y bueno, como bien sabemos, el bien y el mal existe y así es que los choros sí o sí van a existir, aunque tú no quieras, aunque le vueles la cabeza a uno, aunque le cortes el brazo a otro, aunque lo desbordizas, aunque le cortes el brazo a otro, igual van a existir, igual van a existir los choros. Y bueno, sin más nada que decir, comencemos con el video. Tú a venir acá, sírvalo, sírvalo. Yo también te voy a decir los firmos, esto es los firmos, donde está que insultan. ¿Dónde está que le insultan? Eso no es necesidad, pues. Si es de la monedad de calidad, no deben de insultar. ¿Qué trabajo de ustedes? ¡Lárguense! ¿Qué tal, amor? ¿Qué dice mi chaguerita? Yo le estoy yendo para la otra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú también pavazo, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa con mi viejo? ¿Qué quieres? Te meto un mochetazo, ¿eh? ¿Qué tienes, eh? No, no, amor, ya, tranquilita. Ya, pues entonces, pues, compórtate. Imagínate, yo voy a decir, puto, tú sabes que nuestro trabajo es bien digno, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no dice flaco? ¿Por qué no dice eso? Porque paramos poniendo puro mongol, espejo. Mira, 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 mira. ¿Dónde es? ¿Qué? ¡Eso es gile allá, mira, vamos a ponerlo, puta puta, puta y nada! Sí, 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 vamos a sacar para el cielo ahorita, madre. Puta madre, no responde mi flaca. Y justo acá me tiene que citar. De encima tiene que ser el callao. Ojalá no me roben, por favor, Dios. Es justo cuando más te necesito. Dime qué. Ese abobano no me responde, puta madre. ¿Qué haces, loquitos? ¿Qué haces por acá? 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 Tranquila, no mando un... ¿Jabino, te le das un solcito ahí para que no le des? Un pesito, un pesito para la gente. ¿Qué haces para los sinón? ¿Qué te pasa, mano? Toma, 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 toma. ¿Qué haces por acá? No me vas a sacar el fulero porque yo te lo meto por aquí. Toma, toma, toma. Un calcito, toma y no me vas a dar mucha silla porque... ¡Uy, fuerte, 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 fuerte! No te entras más por ahí, saca, pues dicen que no tienen, no te dicen. Toma, 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 toma. La firma va bien, estás en mi zona, estás en mi barro, estás en mi barro, estás en mi barro. Ya fuiste, ya fuiste. ¿Qué haces por acá eso, loco? ¿Qué haces por acá? Calladito nomás, loco, calladito nomás. Ya, loco, vamos, un cachorro, calladito. Ni me voltees, loco, ni me voltees, ya. Este pavoso de mi flaco no viene, weón. ¿Pues eres el imbécil de mi flaco? Ah, la otra vez ya le estás robando a ese imbécil, ah, le voy a ir a defender a ese imbécil. Cuérete, cállate, que ya perdí, porque la firma te meto un promo. No, 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 no. ¿Qué pasa con mi saco, estúpido? Oye, Tiffany, 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 Tiffany. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, estúpido? ¿Qué? 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 Oye, Tiffany. Hola, ven, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás robando a mi flaco? Oye, eso es mi... Tiffany, te voy a cortar el pintito en flores. ¿Qué? 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 ¿Con quién estás hablando tú? Tú no me conoces, Tiffany. Cállate, imbécil. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¿Qué pasa? Venga, muchachos, venga, 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 venga. Mil mentes imbéciles, choros estúpidos. Tiene arriba mi flaco. Hola, 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 hola. ¡Vamos! ¡Vamos! Veinte minutos después. ¡Madre! Flaca Mejón. ¡Se jaló esa loca! Puta, me lo voy a encontrar y que la vea... Ahí haya su descendencia, lo voy a... ¡Ahhh! Mi parce... ¡Marico! Mi parce no viene. ¿Qué hubo pues mi parce? ¿Qué hubo pues? ¿Cómo está mijo? Hay una chambita para allá de la puerta, hay un barrio nuevo donde hay puros extranjeros y puros mongolitos parceros Vamos a darle la vuelta para allá Hágale, hágale mijo, hágale, hágale Hágale pues parcero, este es el lugar, este es el lugar de mi parce Por acá vienen, por acá vienen todos mongolitos parceros Mijo, mira, hoy estamos de suerte mijo Mire, mire eso, mire eso papá, mire eso papá Mira, un mongolito, dos mongolitos ¿Uno me ha sido contento? Tres ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Dos mongolitos parceros Vamos a darle la vuelta parceros, échale, échale Hágale pues mijo, ya perdió mijo, ya perdió Ya perdió mijo, ya perdió mijo Se hacen los locos, se hacen los locos mijo Pare, se hacen los locos Saque el fierro mijo Oh mano, a la masa de tiempo huevo Oye, te enteraste de la noticia esa del cuartizamiento Está así mano, cada vez que veo un velo solar No quiero meter un plomazo Porque al final me da miedo un velo solar A mí también huevo, me tiene allá hasta la hueva Allá a la esquina, la vuelta, hay dos chorofes, dos venecos Y a la firme me ha quitado chamba Aquí nadie pasa, hombre Mira, mira, mira Uy mamacita, qué rica Ya fuiste, ya fuiste No, 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 no me robes Bomba, bomba, bomba Maldito mamá, huevo, concha le vale Ya te cagaron, coño, es tu madre Auxilio, auxilio Viene un meneco, meneco, meneco Bomba, bomba, bomba No es así ¿Hay necesidad de utilizar mi fero? ¿Cómo quieres que le diga? ¿Hay necesidad de utilizar mi fero? ¿Cómo quieres que te diga? Hace rato se le ha dicho Vayan a la casa para la entería En su casa debe nacer él Pero mira Al bajar, mira Oye, mira Tú al bajar el pantalón Es un pata grande Así sea porque Es un pata de su Ya, pero hay necesidad de utilizar mi fero ¿Y cómo quieres que te hable? Si ya tienes que irme A venir acá Fírmelo, fírmelo Yo te meto acá a los firmos Yo te lo firmo Donde está que insulta Donde está que le insulta Eso no es necesidad Si es de la municipalidad No deben de insultar Es el trabajo de ustedes Lárguense Bueno gente Espero que les haya gustado Y nada pues Vamos a proceder a mandar los saludos Un saludo para Para mi canal TJ3MACELES Y para mi grupo Saludos para toda la gente de CICE Un saludo para el tío que iría Ya lo voy a ver Si quieren ver la bronca No, ya lo vieron Bueno gente Espero les haya gustado el video Y bueno nada pues Compartan el video Denle like Y nada Suscribirse al canal Si aún no están suscritos Y comenta aquí abajo ¿Qué tipos de choros más conoces? Si eres de ese país Que hemos hecho el video Pues ya pues Comenta a ver Cómo son los choros de ahí Obvio Chao 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 Chao